Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, hoy les traemos una nueva entrega de X-Con, que me las cua... Ay, perdón, perdón, X-Con Enemy Ugnow, que tanto jugar a ese juego, se me va a la cabeza Y... pues vamos a rescatar a gente de abducciones alienígenas, además que podemos ir a un sitio Aquí no voy a ir, porque está al tope, esto no va a subir más, luego le mando un satélite y fuera Científicos... Más bien el dinero, tío, que estamos bastante mal Vale, y ya... eh... falta equipar... Tiene 85 de puntería A ver, un momentito, quita aquí a esta señorita Y este tiene 98 Vale, pues... le ponemos a este señor el rifle La pistólica Y la almendra garrapiña Y... Me damos a esta chica Quítale el blindaje Y ya está, échala, mete a Zang Ponle aquí la armadura Y ya está Y... no sé si enviaré a alguien más o intentar meter quizá un franco Digo un franco... a un recluta Bueno, esta chica es soldado Bueno Vale Y... creo que... Vale Os pongo armas mejores Y nos vamos actualizando contra los malvados alienígenas Adelante y engage Nos dirigimos a Sudáfrica Y tenemos que llegar pronto Hemos recibido un comunicado local Que indica actividad alienígena dentro de una importante zona metropolitana Hago unos cortes exquisitos, tío Jefe central Big Sky en posición para aproximarse al punto de abducción Strike 1 espera permiso para desplegarse Recibido Big Sky Strike 1 autorizado para atacar objetivos hostiles Tengan cuidado ahí fuera a soldados Es que si avanzo tanto voy a sacar a alguien seguro Bueno, pues que avance la gente que tiene mucha vida Mmm... no Vale, bueno, pues no estamos sacando a nadie Bien, 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 bien Zang Y el resto que se queden aquí un poquito más atrás Y ya está Recibido, estoy vigilando Bueno No estamos sacando a nadie Me parece increíble Poniéndome en guardia Estoy cubriendo esa zona Muy raro esto, tío A ver Zang, ponte aquí Nada Tú hasta aquí No tenemos prisa Aquí hay que ir despacito Bien, ya lo hemos sacado Que son Hombre delgado Vale, bueno Pues lo que voy a hacer quizá Mmm... es... Mmm... Recibido Estoy vigilando Afirmativo Sí, que vengan Son muchas guardias Se las van a comer Aparte tenemos mucha vida Vamos Chop Chop, chop Hola pájaro Ah, pero vienen por este lado Con lo cual Oh... Has fallado amigo Con lo cual ahora vas a pagar el precio Que te van a disparar Y ojalá que falle Fuf Vale Ah, mira Pero vienen por varios sitios Vale, vale El franco te apunta Dile adiós a la vida Porque ese Te va a dar seguro Siempre que hablo El pan sube Siempre que hablo El pan sube Es una ley física Es como tirar una piedra Y que caiga Siempre que hablo El pan sube Te veo en el infierno Uh Esos nos han visto O no nos han visto Yo diría que no, eh Pero no estoy muy seguro Esto creo que con el autobús Este en medio Creo que no puedo disparar nada Así que vente hasta aquí 57 Fuego Mal ¡Hostia! Pero tío La cosa sea complicada Va a ser de mal Bueno, lo bueno Es que están muy lejos Pero Pero, pero Madre mía Quizá voy a lanzar El humo este Para este Y para este Esos son los que están aquí Un poquillo más desprotegidos Vale Y ya está Coverturas completas Mala defensa Baja las puntillas del enemigo Y este Se va a poner en guardia Estoy vigilando Y es Tiene 10 de vida Lo que Puedo ponerle aquí como cebo Y O guardia Tiene 10 Le tendrían que dar muchos tiros Para matarlo Vente aquí Y ya está Y guardia Y este 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 Que se venga aquí Y guardia Y este Casi Si puedo Mira mata Mata a estos Pues si Fuego Tiene buenas coberturas Ahí Se van y se acuestan Tío Fíjense como se acuestan Aparte tiene voluntad De sobrevivir Si le dan Salvo que los flanques No le hacen nada más que dos de daño Venga dale 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 Ahí Ole con ole Ria ria pita Ria ria pita Y ya Ah bueno Ya nos toca Y los botones No se mueven 47 Puedo disparar dos veces Fuego Bueno Ahora tengo que recargar Ajustando tiro Mi cargador está vacío Ah no puedo Vale Bueno Pues Reguárdate Guardia Bueno Vente hasta aquí Si Guardia por si se acerca Guardia por si se acerca Y tu te resguardas Tu te pones aquí un poco como cebo Por si quieren ir a por ti No se mueven Creo que se han bugueado Tío Ah no Si se han movido Ya no los veo Es posible que estén en guardia Los mamonazos Bueno Pues Guardia 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 Asomó por aquí Guardia Y recarga Pensé que se habían bugueado Pero no O no A lo mejor no nos han visto No si nos han visto Claro que nos vieron Claro que nos vieron Se tienen que ver Que se están quedando en guardia Vamos pájaros Venid para acá No se mueven Tío Creo que por aquí No estamos solos No se mueven Están en guardia Lo que voy a hacer Es Acercar más al desmisil Por aquí Vale No tenemos prisa Vale por fin Un flotador Como odio cuando lo dejan a falta de uno Tío Como lo odio Vale Y tan abajo Pues mira Avanza un poquito más Fuego Aquí te espero Comiendo un huevo Bueno Antes de avanzar Que están recargues En guardia En guardia Por supuesto Ahí yo voy Venid aquí Recibido Estoy vigilando ¿Habéis oído algo? Bueno pues sigamos avanzando Yo no se donde se han metido estos botones Pero bueno A ver Vente Hasta aquí Aquí el problema está En que no se si vienen por aquí O vienen Se supone que vienen por aquí Por el rayito ese que hemos visto Vamos a avanzar un poco más Míralo en guardia Está el mamón Que no me dé Me ha dado Vale Uy no tengo cobertura Y yo porque no lo veo Me lo puedo explicar Esto es peligroso Tío Muy peligroso Vale Y este pues se tiene que alejar De hecho Que se ponga aquí Pistolilla Abre aquí Y guardia Es que los mamones Están quedando en guardia Con lo cual A ver Zang Avanza tú Vale Avanza Tú También Esto no es cobertura No Ya me he dado cuenta Vente aquí Que es cobertura completa Y pistólica Y pistólica Ay los mutones Están retrocediendo Y quedándose en guardia Retrocediendo Y quedándose en guardia ¿Lo habéis oído? Eh Y su colega está aquí Madre de Dios Mira Mira este Abre ya Que nos tiene hasta los coquitos Mira amigo Vete para tu casa Anda Vete y te acuestas ya O empieza a acostarte Esto lo debilita Para que al otro lo mate Como tú ¿Cómo que no me deja verlo? Ponte aquí No me de La leche Eh Ponte aquí Bueno pues Reguárdate A ver esta chica Cobertura completa Joder Sestoide La madre que los trajo Hay más gente todavía Lo bueno es que se retiran Cócate en guardia Y Tú avanza un poquito Cáte en guardia Por lo que puedas ver Eh Tú ponte aquí Y 54 Pues fuego Ahora uno fuera Ay 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 Al final Muton Se ha quedado vivo Estos gastan el turno Acercándose Fuego Venga Para tu casa Venga Ay 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 No dispare Lo bueno es que los dos Están muy lejos Falla 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 Ay Me cago en tu madre Rasca mamá Bueno A ver A ver este Lanzo un misilazo Tío O O que Si voy a lanzar un misilazo Porque este ya se va a quedar detrás Ala Petita cuesta Fíjese como se acuesta Ala Para tu casa Esta avanza A ver si ve a los sectoides 24 Se va a resguardar Va a ser un cebo Vale Y tú Aquí no hay coberturas Voy a llegar corriendo hasta aquí Es lo que voy a hacer Vale El siguiente tiro Seguro que ve a alguien Tú también Ponte aquí un poco de cebo Tienes mucha vida Tú Te vas a resguardar Y tú Avanza hasta aquí Y como tienes más vidilla Guardia Por supuesto Sextoide Se echan atrás Avanzando Si Se echan atrás Avanzando No hay guardia aquí O que pasa Uh Eh 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 Estás avanzando mucho A quien vas a disparar A quien está A quien A quien está disparando A esta chica Vale Bueno Pues Mira aquí podríamos flanquearlo Le haríamos muchísima pupa Pero como que no tengo blanco A ver Coge esto Y ahora si lo veo Inténtalo Es un 50% Creo que ha perdido la cobertura Creo que ha perdido la cobertura 54 Y se avanza un poquito más Como puedo tener el mismo porcentaje Que alguien me lo explique Bueno Debilítalo Y que otro se lo cargue Aquí está el chiquitín Ahí Intimidar Bueno Esto es Que intenta Darle pánico a alguien Salvo que lleves reclutas Normalmente los soldados veteranos No caen en un No caen en el pánico Mata a este tío Joder No me lo puedo creer No No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer ¿Tú cuánta vida tienes? 11 Vale pues Da para paja Vente aquí A la cuesta A la cuesta Fíjense como se cuesta Y asciende Y tú En guardia Y tú Y tú Y tú Y tú Y tú Si puedo disparar A este cobertazo Pues se lo va a llevar Creo que le da Así que hasta luego Lucas Como ha quedado el tren Lo gracioso es cuando luego La gente vuelve a su vida diaria Y se encuentra lo que se encuentra Y así es como nacieron Los agentes de sol Estados Unidos Vale Sí Impactos críticos Con disparos de reacción Y aparte le quita La penalización A la puntería Zona peligrosa Y tú Especialista en combate cercano O críticos Por cada enemigo Que vea el pelotón Este quizá me lo piense Vale A ver como está la cosa Estados Unidos y Canadá Estamos haciendo satélite Así que Bueno vamos a ver Con el cañón fénix Que es un arma un poco mejor Sí tranquilo Jefe central Denlo por hecho En persecución Cucu Coño Pues puede que se escape Dale 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 Aléjate Ah Lo ha llegado a batir Tío Pues ya está A ver tú Que tienes Ah bueno Sí El ascenso Bueno pues Esto pues Se acerca un berser Que voy a poner Aunque sea uno Esto Vale Y Y Y esta chica Le pongo esto Lo que voy a hacer También es comprar Otro Ah pero es que no tenga No tenga aleaciones alienígenas Nada Vámonos para acá Pues quizá quito hasta Franco Y meto a A esta de asalto Por ejemplo A ver La Franco Le quitamos su este Y ya está Y metemos A este tío Vale Le ponemos No le puedo poner El arma buena Hay dos Hay dos con fusiles Bueno pues ya está Y no hay ningún francotirador Ah este Vale Bueno Vámonos Yo pensaba que esa nave No la echábamos abajo Aterrizando Nos dirigimos a China En la próxima operación Esta es una nave gorda ¿Puede ser esta La nave responsable De los ataques Que ocurrirían Durante las abducciones? Al habla Big Sky Estamos justo al norte Del lugar del accidente Strike 1 Está en posición Para actuar Alto y claro Big Sky Vigilaremos esos datos Desde aquí Strike 1 Está autorizado Para asaltar La nave alienígena Es una nave aductora Buah Pues no sé si cortar el vídeo aquí Porque esto Pues es una misión muy larga Hemos empezado Creo que por el culo De la nave Ve entrando Vamos a ir despacito No tenemos ninguna prisa Hay Crisálidas A ver Avanzo un poquito Por aquí arriba O aquí Tengo contacto visual Con el enemigo Joder Un intruso No lo hemos encontrado De frente Buah 27 Están intentando flanquearnos Pues 14 Pues madre mía Quizá pueda hacer Retroceder a Zang Y que venga aquí A por nosotros Y dejar a la gente En guardia Recibido Estoy vigilando Ojo avizor Comandante Ojo avizor Comandante Tú vente Hasta aquí Y te vas a resguardar Y tú 26 Tengo dos tiros Puedo intentar Puedo intentar un tiro De 26 Pues mira La ha dado Pues ya está tío Perfecto Recarga Estoy preparado Estoy cubriendo esa zona No sabía que me iba a encontrar De frente aquí Con un Con un Deftor Pero bueno Aquí Crisálidas tío Y esperemos que no haya Otra cosa más cheta Vente aquí Aquí me parece que no hay nadie Así que todos para acá Vale Hay más gente aquí Vale Creo que por aquí No estamos solos No No estamos solos tío A ver Que eres Ahí Vamos a subir todos por aquí Que sabemos que no hay nadie Hasta aquí podemos avanzar A ver Hasta aquí podemos avanzar Con confianza Aquí lo malo es que he puesto Aquí uno en medio Que no va a dejar pasar A nadie más No Pero Por aquí no vayas Bueno Ya está hecho ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Bueno Aquí un fallo Que tiene el juego El x-con enemigo No Es que Esto Salvo que lo abras Los enemigos No lo suelen Siempre cabrón El pan sube Uh Mutones también Nos han visto A ver Me dejas Inténtalo Mal He visto ahí A mutones Tío Esperemos Que no los hayan visto Y de hecho Creo que voy a lanzar Un misilazo Sí Ala A costarse todo 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 a acostarse ya A la cama Bien Tú Este A ver Que va A ver Y este Ahora Ponte aquí Bueno A ver Si llega 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 Es cuestión de Es cuestión de pillarlo Que se ha quedado Vivo Que se ha quedado Vivo Bueno A ver No ves en serio Nada Tío Y Aquí tengo dos Correr y disparar Le pongo aquí Yo creo que no voy a sacar A nadie más Venga este Dos tiros de 67 Con Q1 le de Me vale Ya está Ala Que se acueste Y este Pues lo mismo Aunque No Si que corre Dispare Pero Ah Que no Que nada más Que llega Hasta aquí Bueno Lo bueno Es que no le mata A nadie O puede Que hasta huya Seguro Que hasta huye Granada Mamón Vale Pues nos ha ido Ahí a dos De gratis Tío A ver Pues ¿Quién te va a matar? Vale Estoy preparado Recarga Recarga Me parece que no he traído Médico Tío Como sea su verdad Vamos a recargar Las habilidades especiales A ver Pasa algo por aquí Ah Como siempre Como siempre En la recompensa De avanzar La quitina Viene muy bien Porque te puedes hacer Un blindaje De quitina Y tu soldado Tiene más vida Todavía Ahí Perfecto Esto es una Es una nava Es una nava Ductora Tío A ver Pues Uno por aquí Debilítalo Porque con esto No creo que la mates Si Si es que no le das Aquí lo que pasa Ojito Que como me quedo No con vida Vale Fuego Ahí Vale Pues ya está A ver si me asciende Zan Que quiero que me ascienda Estupendo Vale Recarga Guardia Uh Hay más bichos Por aquí No estamos solos Recarga 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 Guardia Recarga Ponte por aquí Y guardia A ver si vemos A alguien Y si no Empezaremos a avanzar A ver si con suerte No han salido Todos de golpe aquí Tiene que recorrer Estos la nave Ah que nos queda Un mutón Fuego Uh pues pues Tengo ahí Uh como si no Una granada La hemos liado Que es lo que va a hacer Va a tirar granada Uf pues no O no tenía granada O yo que sé O estaba muy lejos Para la granada A ver Yo creo que Está solo este tío Así que avanza Y acuéstalo Joder Es que a veces Soy la hostia Macho Soy la puta hostia Vente pa' acá Venga 2 con un 53 ¿Por qué tan Cobertura completa? Pero si estoy en su cara Bueno Pues dos tiros De un 53 Dale uno Esto es la leche Esto es la leche Desde aquí Creo que lo veo Venga Cárgate Un 14 A ver Pues mira Intenta darle Uf Pero es que Uf Dios mío No me jodas Bueno este A ver Que porcentaje Tiene 27 Puede disparar Dos veces Y este Bueno mira Voy a hacer otra cosa Como se supone Que tiene cobertura Con esto Debilítalo Y le quitan La cobertura Pero es que Le puedo dar A mis colegas Tío Es que Lo jodido es que Le doy a alguien A ver Y con esto Cuanto tengo La leche Bueno Y este Bueno Vengo que intento Bueno Es que Tendría dos tiros De 27 Y este Tendría Dos de 26 Le da Pero no lo mata Es que Tío No sé Qué voy a hacer Y esta De 14 Es que Esto Lo que no sé Es por qué No me deja Afinar Más el tiro Porque es que Aquí es que Me cargo a mis amigos Tío A ver si pudiese yo Aquí, 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 aquí Aquí, aquí Aquí Creo que Le rozo un pie Aunque pone Aunque pone Disparo bloqueado Voy a intentar Dos tiros De 27 Me va a matar Alguien Zang Dale Tío Mal Bueno, pues ya está Pues Aquí O disparo De 14 O Bomba de humo Y bomba de humo Pero aquí Me va a matar Alguien Aquí me lo mata Por Aquí muere alguien Tío Hombre Puede fallar El tiro Ah Mira Tengo aquí Otro tiro De 26 O guardia Por si se menea Bueno Dispara Va a disparar Directamente Se lo ha cargado Otro entra en pánico Ya tenemos un caído Por la causa Yo es que pensaba Que esta iba a tener Aquí un buen porcentaje Con la pistolilla Pero se ve que no Yo pensaba que sí Pero no Vale Apuéstalo Otra que nos apuntamos Joder Faltaba este Era el que faltaba Y me ha matado un soldado Lo que sí voy a hacer Y lo voy a hacer ya En cuanto aterricemos Eh Buah A ver Bueno Era un soldadillo Piltrafilla Pero bueno A ver Tú Fuego de cobertura Y lo que voy a hacer ya Porque habremos recuperado Porque la nave Será enorme Mira Podemos vender un montón de cosas Pues mira Cogemos Vamos al Al mercado gris Esto está dañado Esto está dañado Dañado Me quedo con uno de recuerdo Vale Y ahora Voy a comprar esto Ah bueno Que tengo que tener coronel Esto hay que comprarlo En cuanto se pueda Quizá comprar esto A 25 de experiencia Por matar O esto quizá Y ya está Y el resto Que pena tío Que pena Lo que no sé Si hacer también Otro 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 satélite Vale Y ya está Haremos también La llave maestra Y quizá un escope Para con Franco Y por lo demás Nada más Si Pero no es el caso Vale Esto no me interesa Demasiado Y Pistola de plasma No Voy a Investigar esto No Láseres pesados Tengo problemas Tengo problemas para comprender Cómo es posible Que una especie tan avanzada Muestre tan poca empatía Por las vidas de otros seres conscientes Va en contra de todo Cuanto habíamos imaginado A la vista está la tecnología Pero la acompaña Una insensibilidad Que nunca sospechamos Habló 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 de putas latacones La que creó La reina Berserker El rey Arconte Y el rey serpiente Habla esta hora De que si la ciencia Está utilizada En malas manos Y la madre que la mareó A ver No sé si hacer algo más Bueno sí Quizá Voy a Hacer más A ver Donde está Voy a pedir Esperarme los láseres pesados Científicos 4 Bueno Vale Sí Comandante Nuestros satélites Están a punto Y listos para el lanzamiento Estamos preparados Para el despliegue Cuando lo ordene La fundición A ver Menos que acá Y a trabajar A ver Su primera vez En la fundición No es muy bonita Pero a algunos De nuestros proyectos Más interesantes Les vendrán bien Los ajustes Que hacemos aquí Vamos a mejorar El botiquín Pasaré la orden A los equipos De la fundición Vale Bien Láser pesado Cañón láser Bien 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 Bueno Investiga la fuente De ovni Vamos a hacer Eh ¿Dónde está esto? Ah es aquí Cañón láser Compremos dos Aunque sea Y pongámoslos en las naves Por ejemplo Aquí Para que no tengan El arma estándar Que tengan Armas mejores Y Otros aquí Ah bueno Ah bueno Vale Pues ya está Muy bien Sigamos Hasta que nos salte algo Bien Generador del erio Nuevo caza Y nos faltan Fragmentos de armas Nos faltan tres Bueno Mientras tanto Vamos a investigar Pues quizá el erio O esto Bueno no El erio O el traje ligero Venga El traje ligero Hace algo Mientras Comandante El consejo solicita Conexión directa Por un canal seguro Bien El tras El traspondedor ¿Cómo están mis niños? Pues sí Vamos a hacer esta misión Pero ya será el siguiente episodio A ver con este video Se han reído Han aprendido algo Han pasado el rato Aunque bueno Como ya después de hacer esto No voy a saltar nada más Creo que voy a empezar a poner aquí los satélites Y otro aquí Y hay que poner cazas En Estados Unidos En Norteamérica Madre mía Estamos de pelas otra vez Tiesos tío Aunque ya por lo menos Cuando ya pase el consejo Ya nos dan con 264 de dinero Aquí vamos a dejar el episodio Con este video Se han reído Han aprendido algo Han pasado el rato Le pueden dar al video Me gusta a mí Si que apoye a este canal Pues se pueden suscribir Que gracias a este paso Me da un poquito Como digo siempre Muchas gracias por ver Hasta luego Lucas No puedo, no puedo, no puedo Y recuerden Nos vemos En los juegos